Para compartir conocimientos y experiencias en su vida profesional y personal, un grupo de egresados de la Escuela de Ingeniería de Petróleos se reencontró nuevamente después de 30 años. El evento tuvo lugar en el edificio Jorge Bautista Vesga de la UIS. Volver a ver caras, de sentir la alegría de los compañeros, de verlos, de sentirlos, de hablar con ellos, de compartir. Esas experiencias de lo que fue la universidad, pero ya de la vida profesional, de las familias, este encuentro nuevamente con la universidad, con el alma mater, donde vivimos tantas experiencias, encontrarla tan cambiada es algo indescriptible. Con la conferencia Conéctate con la Industria, Carlos Tobacía Quintero, egresado UIS y vicepresidente regional central de Ecopetrol S.A., compartió con los estudiantes de la escuela, quienes conocieron diferentes temas relacionados con la reforma académica, la transición energética, competencias blandas, prácticas empresariales y, en general, temas académicos de investigación y extensión, al igual que la experiencia laboral y el conocimiento de primera mano de profesionales expertos en el sector oil and gas. El ingeniero de petróleos antiguamente solo salía preparado para trabajar en una compañía petrolera. Hoy en día, la transición energética está llevando a que se abran muchos más horizontes, muchas más alternativas viables y simplemente la ingeniería sea como un portal que se abre para mirar un poco más allá y tener un poco más de oportunidades. La transición energética es una necesidad para garantizar que como humanos mantenemos nuestra casa, que es el planeta. El punto aquí es la forma y el cómo vamos a hacerla. Tenemos que ser responsables de asegurar que esa transición energética se haga de la manera más adecuada, acorde al país y a los recursos que tenemos. En su visita a las instalaciones de la UIS, los egresados se mostraron felices y orgullosos de pertenecer al alma mater y sobre todo dejaron un mensaje claro a los estudiantes participantes acerca de la desinformación que hay en relación a la extracción de petróleo y su posible final.